Hola mundo, soy Karla, bienvenidos a My Storybook y primero les quería dar como un agradecimiento les quería agradecer a todas las personas por el apoyo que me dieron en el video anterior que subí donde hablaba del estrés que estaba sintiendo en ese momento en verdad que me ayudó mucho leer sus comentarios me hicieron muy feliz, hicieron como que se me quitó un peso de encima ver que ustedes entendían por lo que estaba pasando y en verdad muchas gracias a todos ustedes por mostrarme eso y darme recomendaciones de video y cosas que hacer y de hecho hoy les traigo el T.A. By Tag que es un video que muchos de ustedes me recomendaron porque por alguna razón quieren saber más de mi primera pregunta que llevas puesto tengo esta polera que no es mía, es de mi madre pero compartimos ropa porque somos la misma talla estos pantalones que en verdad es mi pijama y pantuflas si, no estoy para nada preparada para hacer este video dos color favorito, amarillo y si el negro fuera un color en negro ¿por qué mi hermano grita tanto? y si el negro fuera un color en negro sería mi color favorito soy Darix tres, último regalo que te han hecho yo me fui a Perú de vacaciones y cuando volví a Chile había un amigo que me tenía un regalo que era como bienvenida de vuelta a Chile así que gracias Cristobal de nuevo por ese regalo cuatro, ¿cuánto mides? uno cincuenta y ocho si, soy un poco baja cinco, ¿cuánto pesas? más de lo que me gustaría seis, ¿algún tatuaje? no, y me haría solo si es que encuentro algo que en verdad quiero que quede como marcado permanentemente en mí siete, ¿algún piercing tenía una acá? se cayó, murió ya no lo tengo ocho, pareja de ficción favorita definitivamente Leslie Knope y Ben Wyatt de la serie de Parks and Recreation yo los amo y son mi tobo nueve, ¿cuál es tu serie favorita? yo creo que iría también por Parks and Recreation que ya se acabó y encontré que todas las siete de las siete temporadas fueron perfectas y me encantaron diez, ¿cuáles son tus bandas de música favorita? Imagine Dragons que vino a Chile y los fui a ver One Republic que viene a Chile y los voy a ir a ver sorry, estoy un poco emocionada por eso porque dos de mis bandas favoritas vienen a Chile el mismo año y yo los voy a venir a ver eh, Fodoboy que creo que vinieron el año pasado pero yo no estaba cuando vinieron así que no los pudiera ver eh, Coldplay que no han venido a Chile tienen que venir a Chile o sea, vinieron el año pasado para Lola Palusa pero no fui Lola Palusa y cinco, Queen que no no, no van a venir once, algo que echas de menos eh, mi vida en Estados Unidos eh, para los que no saben yo viví un año en Estados Unidos doce, canción favorita o sea, canción favorita siempre es como la canción que tengo pegada en ese momento en mi cabeza y hace rato por alguna razón que no escucho música así que no hay nada en mi cabeza trece, ¿cuántos años tienes? tengo dieciocho aunque muchos no me crean catorce, signo zodiaco yo soy Aries quince, cualidad que buscas en una pareja alguien que sea chistoso inteligente y también, obviamente, respetuoso frase favorita esta frase no sé de quién es de dónde la saqué pero un día la leí fue como ¡oh! me encanta y es tú no eres lo que dices que harás tú eres lo que haces algo así va y me gusta mucho porque diecisiete compañía de teléfono ¿qué odias? ¿qué? dieciocho color ¿qué odias? no hay ningún color que me desagrade ah bueno está como ese típico verde moco que es como no diecinueve música fuerte o música suave depende del ánimo en el que me encuentres según yo o sea, en el metro como que me gusta escuchar música fuerte porque todos tienen cara de muertos en el metro así que es como para animarme un poco pero generalmente escucho música suave por lo menos cuando estoy en mi cama o cuando estoy no sé pensando en la vida música lenta veinte ¿a dónde vas cuando estás triste? mi cama veintiuno ¿cuánto tardas en ducharte? no sé ¿diez minutos? no sé ¿cuándo me...? no sé nunca me he timeado cuando me voy a duchar pero supongo que es lo normal veintidós ¿cuánto tardas en prepararte en la mañana? lo que más me demoro es como buscar qué ponerme o sea como voy a la universidad y no tengo un uniforme como en el colegio es como no esto ya me lo puse ¿qué voy a hacer? ayer fui con esta molera pero quiero ponerme a no sé qué ponerme ya usé todo entonces como que estoy una hora mirando que me pongo y de ahí cinco minutos en arreglarme veintitrés ¿alguna vez has participado en una pelea física? o sea no directamente pero una vez al intentar parar una recibí un golpe eso pasa niños cuando son buenas personas no lo sean o sea sí o sea veinticuatro ¿qué te gusta físicamente en una persona? mi debilidad son los pelirrojos yo culpo a Robert Greene por ser tan perfecto veinticinco ¿qué no te gusta físicamente en una persona? yo creo que no me gusta cuando los hombres son como musculosos así como hasta el cuello musculos es como no veintiséis razón por la que entraste a YouTube para hablar de libros con gente que lee libros veintisiete miedos yo tengo el dilema Augustus Waters yo no quiero morir y ser olvidada veintiocho última cosa que te hizo llorar yo creo que cuando me desmayé el viernes luego me puse a llorar porque como que exploté treinta y nueve última vez que le dijiste a alguien que le querías ayer treinta significado atrás tu nombre de YouTube Storybrooke es una ciudad de la serie de Once Upon a Time donde los personajes de los cuentos de hadas van a vivir donde ellos viven entonces como que más de Storybrooke es como donde mis personajes como donde los personajes es como que los personajes viven en mí una cosa así déjamelo ahí treinta y uno último libro que leíste este fue Confess de Colin Hoover treinta y dos ¿qué libro estás leyendo ahora? Island, Happily Ever After de Stephanie Perkins finalmente treinta y tres última serie que viste Arrow y The Flash estoy intentando ponerme al día como fue fin de semana largo y la próxima semana no tengo tantas cosas quiero ponerme al día con toda la serie y estoy comenzando con esta treinta y cuatro última persona a la que le hablaste a mi hermano le dije máximo cállate porque estoy intentando grabar un video treinta y cinco ¿cuál es la relación entre tú y la última persona a la que le enviaste un mensaje de Whatsapp? ¿a quién le envié? a mi mejor amiga treinta y seis comida favorita arroz yo amo el arroz como todo tipo de arroz me encanta ¿qué más me gusta? me gusta comer sushi me gusta comer yo soy muy mañosa hay como muy pocas cosas que en verdad me gustan pero el arroz y la pasta son uno de mis platos favoritos treinta y siete lugar que quieres visitar toda mi vida desde que tengo memoria he querido visitar Italia por la historia por la cultura por los edificios por por no sé en verdad me fascina me fascina mucho treinta y ocho último lugar en el que estuviste de vacaciones Perú treinta y nueve amor platónico necesitaría otro video para hablar de todos los amores platónicos y la lista infinita que tengo de personas cuarenta última vez que besaste a alguien marzo malos recuerdos no hablemos de esto cuarenta y una última vez que te insultaron a mí me insultan harto pero de broma así como ah querís tonta ah querís imbécila te odio no es mentira nunca tanto o sí sí o así pero son de broma y sé que son de broma así que todo bien ni mi hermano sigue gritando ya sé quién va a ser la próxima persona insultada en esta casa cuarenta y dos sabor de dulce favorito el vainilla vainilla manzana siempre cuarenta y tres qué instrumento tocas tocaba el piano o sea yo estuve como ocho años de mi vida tocando piano en clases de piano y era buena tocando piano y por alguna razón como hace tres cuatro años dejé de hacerlo ni siquiera me acuerdo por qué y lo extraño mucho porque me encantaba el instrumento lo encuentro muy elegante muy bonito me encantan las músicas el sonido que emite y también el violín siempre he querido aprender a tocar violín y bueno perfeccioné el arte de tocar el violín cuando se trata de relaciones pero no es el tipo de violín que me gustaría tocar 44 piezas de joyería favorita yo no soy una de las personas que usa mucha joyería de hecho como que casi no tengo me gusta usar perlas pero se me perdieron las perlas que tenía y hace rato que no uso perlas y creo que quiero comprarme perlas porque me encanta como las perlas brillan mis ojos 45 último deporte que jugaste no sé si lo jugué pero bailé danza moderna en el miércoles pasado 46 última canción que cantaste and she will be loved no por eso no hago covers en youtube y me dediqué a booktubear pero she will be loved 47 frases favoritas para ligar yo nunca supe que tenía un sueño hasta que ese sueño fuiste tú no en verdad no estaba buscando frases para ligar en internet y en verdad encontré que esto era demasiado chistoso y demasiado patético y no sé en qué momento podrías usarlo o cómo podrías usarlo y la pregunta 48 dice si la había si la he usado alguna vez eh sí porque yo voy todos los días a ligar con gente ¿dónde se liga con gente? ¿en los pubs? ¿en los pubs? sí yo voy siempre a los pubs ok esta conversación se está convirtiendo en algo patética así que voy a pasar a la 49 ¿cuándo fue la última vez que saliste con alguien? ayer con mi mejor amiga y un amigo y sin cuenta ¿quién debería responder a estas preguntas? no sé quién ha hecho este tag porque este tag lo ha hecho básicamente todo el mundo así que taggeo a todas las personas que lo han hecho y sí eso es por el día de hoy muchas gracias por ver espero que sepan hayan aprendido algo de mí que no les haya aburrido este tag y sí nos vemos en el próximo video adiós y por favor perdónenme por el ruido que hay detrás pero mi gente de mi familia no sabe lo que es el silencio y sí eso muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo adiós